Los robos, Saulo, gracias, están aquí a diestra y a siniestra. A este hombre le robaron el motor, sigue el robo creciendo en el país y los ladrones haciendo de la de ellos. Vamos a ver lo que dice el afectado. ¿De dónde te llevaron tu motor, hermano? De ahí, de Colina Moa, avenida 27 de febrero. ¿La forma de robo, cómo fue? No, no, yo lo dejé afuera ahí y enteré a hacer un trabajo que tiene que hacer dentro y cuando salí, 15 minutos, ya no estaba. ¿Y dónde fue eso? En Colina Moa, avenida 27 de febrero. ¿El tipo de candado de seguridad? No, el del timón. ¿El timón o solamente? Sí, no tenía ninguna otra seguridad. ¿Lo que duraste fue como 15 minutos y ya no estaba? 15 o 20 minutos, no más de ahí. ¿La marca de tu motor cuál es? Un Tauro 150 negro. ¿En cuánto está valorado el motor? Ahora mismo en 30 mil pesos. ¿Era afiado? No, ya yo lo he terminado de pagar. ¿Y hoy te van a entregar la matrícula, tú me dijiste? Hoy, tenía que ir a buscar la matrícula a la agencia. ¿Qué coincidencia, eh? Sí, pura vida. ¿El nombre de tu tío cuál es? Me dicen Raulín, pero mi nombre es Luciano Torres. ¿Eres Motoconcho y ahora que tú te lo buscabas? Motoconcho y en el Limoncillo. ¿El Limoncillo que hubiera visto? ¿Eres que te lo buscabas? Ahí. Pues está bien, hermano mío. Muchas gracias, hermano. Igual a usted, señor. Díganme a ver, Soraya, Ladisuelo, Carlos Escalante. Y vamos a seguir leyendo para que la gente se sienta. Que yo lo escucho, señores. Claro que lo escucho. Gracias a todas las personas que se encuentran en YouTube. Los chihuahos saliendo del coral de la maná. Así mismo. Miren. ¿Saben? Ahí, Juan Carlos Cisa González. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos. Y ustedes lo que están comentando aquí en YouTube. Saludo a Ana Ventura desde Miami. Oh, qué bien. Gracias. Usted sabe lo que cuesta Saulo. Que Saulo que está aquí tiene un motorcito. Se mueve con ese motor chico. Para llegar aquí. Y que Saulo ahora cuando se vaya para su casa no encuentre su motor. Oye, a mí me roban uno ya. Oye, ya se entrenó. Yo le estoy diciendo a mi desahogo, Ramón, pues ya me roban un motor. Usted sabe lo que cuesta sacar un motorcito. Y que vengan dos individuos y se lo lleven como que si nada ha pasado. Por un mes desacado. Oiga, el desahogo fue de un mes desacado que se lo robaron. Porque quizás. Usted dice, bueno, yo puedo comprar un motor. O una pasola. Quizás a mí no se me hace difícil comprar una pasola. Yo puedo comprar una pasola quizás mañana. Pero esta gente tiene que dar su sudor. Los ha confiado. Tienen que pagar a la financiera. Y luego que se lo roben. Como también en Santo Domingo Norte. Esto es por la Jacobo Magluta. Denuncia fuerte robo de retrovisores de vehículos estacionados en la avenida Los Cazaves. Esto es en la Jacobo Magluta, Santo Domingo Norte. Vamos a ver a un KIA. No sé si tiene audio. Aquí no se salvan. Aquí te llevan hasta lo besta que dejes tú. Para cambiar el agua. Hasta lo besta se llevan aquí. Vamos a ver con esos retrovisores. Mira, ese parece que no lo pudieron sacar. Y lo rompieron. La suerte de Dios que no me llevan la cámara. Quitaron la tapa de ahí. Estaba pegada también. Esa condominada la rompieron ellos. ¿Qué más te voy a enseñar? Mira, las otras tapas las llevan también. Y el retrovisor se lo llevan. Señores. El viernes también les voy a traer a Don Saulo. ¿Cómo ya están comprando vidrio para ponérselo a los retrovisores con un candado? Oigan eso, Soraya. Aquí hay que desmontarse el vehículo. Ponerle un trancapalanca. Y ponerle candado a la cadena. El Adi. Y trancarlo de pan para que no se lleve el retrovisor. Pero, no solamente ahí están los robos. Mire, dos individuos a bordo de una motocicleta. Ahora despojaron a una joven de equipos fotográficos. Esto ocurrió en la calle Eliseo, número 14, del sector Los Prados. Póngalo ahí, Saulo, que no tiene audio. La que viene. La que viene. Miren. Míralo ahí. Miren, 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 miren. Saulo, mira esas dos ratas, Saulo. Dos ratas. Pero mira, Saulo, mira esas dos ratas. Mira eso. Miren, miren, miren. Miren. Miren, miren, miren. Son malditos. Miren eso, miren. Déjalo ahí mismo, Saulo. No importa que se repita. Oigan lo que dice. Dos individuos a bordo de una motocicleta despojaron a una joven de equipos fotográficos. Un hecho que ocurrió en la calle Eliseo, número 14, del sector Los Prados. Gracias, señor Saulo. Entonces, situaciones como esa, vamos a ponerla otra vez, es lo que hace que uno se moleste un país. Dos gusanos. Mira cómo agarraron a esa pobre muchacha. Mira, mira, mira. Mira, ¿usted ve? Mira, miren. Mira, mira, mira eso, mira. ¿Por qué no ven dos policías? Es dos tíos a los dos.